Con juegos tradicionales entrañables como la volada de cometas y la gincana, docentes incentivaron a los niños y niñas de la institución educativa 1137 Milagroso, Divino Niño de Jesús de la Policía Nacional del Perú. La actividad se desarrolló en la cancha de Chacarita Versalles de Tarapoto al conmemorar su décimo aniversario institucional. Karen Nelida Dávila Rojas, subdirectora del plantel, señaló que decidieron incentivar y revivir los juegos tradicionales para dejar por un buen rato el excesivo uso de la tecnología. Sí, estamos celebrando nuestro décimo aniversario de nuestra institución con una gincana que estamos realizando a través de los juegos tradicionales como es el volado de cometas, la matanza, el kiwi y muchas actividades más que vamos a estar realizando durante esta mañana. ¿Se está reviviendo estos juegos tradicionales? Sí, exactamente, para valorar cómo han sido nuestros juegos en la antigüedad y también así que los niños sepan esto y vayan dejando el celular que hoy en día usan mucho. Mucha tecnología viene afectada también a la universidad. Exactamente, como sabemos también tiene su pro y contra, que tiene como el internet y todo eso, pero hay que saberle también dar mucho valor a lo que es nuestros juegos. Finalmente, con el apoyo de los padres de familia, los estudiantes participarán en las diferentes actividades programadas por su aniversario institucional. Sí, están muy contentos de esta actividad, están realizando, ya vamos a empezar el volado de cometas y están muy entusiasmados. Ahora, ¿estas actividades es constante con este juego tradicional? Sí, en nuestra institución siempre realizamos, pero hoy día lo hemos tratado de hacer acá en un ambiente más amplio, donde el niño se pueda desplazar con mucha más amplitud. ¿Cuántos estudiantes están participando? Nosotros en la institución tenemos algo de 80 niños, en las cuatro edades. ¿Qué otras actividades se pretende? Sí, mañana, ayer hemos tenido en la noche nuestros faroles, hoy día nuestros juegos tradicionales, mañana tenemos el dibujo y pintura y terminamos con nuestra serenata el día viernes. ¿Cuál sería tu mensaje a los padres y a los estudiantes en este aniversario? Sí, de verdad, estamos muy contentos de estar celebrando nuestro décimo aniversario. Los padres y toda la comunidad educativa están muy llanas a participar en estas diferentes actividades que estamos realizando con mucho cariño para nuestra institución. ¿Cuál sería tu mensaje a los padres y a los padres y a los padres y a los padres y a los padres?